... ... Acá nos encontramos en el sector Tierra de Dinos. Este es un espacio del Ministerio de Ciencia y Tecnología que consta básicamente de exposiciones de dinosaurios. Tenemos por un lado el stand de paleontología, donde se están exhibiendo esqueletos fósiles de especies de dinosaurios encontradas acá en nuestro país. Están tal cual como se los ha encontrado. Y acá rodeando ese espacio tenemos el bosque de dinosaurios animatrónicos, donde los dinosaurios parece que cobraran vida. Acá lo que tenemos son reproducciones en tamaño natural de las especies más importantes de dinosaurios encontradas en todo el mundo. Hay bastantes de las más importantes encontradas en Argentina y otros de los más representativos a nivel mundial, como por ejemplo el Tiranosaurus. Acá los chicos sienten como si se transportaran la área mesozoica, como si se transportaran hace 65 millones de años atrás, donde pueden ver cómo eran estos animales, cómo se veían, cómo se movían, cómo eran sus comportamientos, porque están registrados, por ejemplo, un dinosaurio anidando, un dinosaurio cazando, un dinosaurio también defendiéndose de sus predadores. También hay un espacio donde los chicos pueden subirse y sacarse una foto con uno de los dinosaurios. Y adentro también lo que pueden ver es cómo es el trabajo de un paleontólogo, que es lo que a muchos les llama la atención. Muchos chicos a veces sueñan con ser paleontólogos y encontrar su propio dinosaurio. Todo eso lo pueden ver acá. Es un trabajo bastante complejo que involucra no solo a paleontólogos, sino también a técnicos e ingenieros. Por un lado, se necesita primero el conocimiento de los fósiles, que se extraen de las rocas. Luego, en base a eso, se hacen comparaciones a veces con animales actuales para ver cómo era que se veían, cómo se movían estos animales. Y luego, bueno, se hace todo el trabajo de reproducción. Ahí es donde intervienen los ingenieros de cómo montar a estas criaturas, cómo darles el movimiento. Y por último, recubrirlos con esta piel para que se vean tal cual como nosotros pensamos que se veían. Son bastantes estudios que se hacen para cada uno de ellos. Si bien los chicos son los que más les llama la atención, uno siempre ve gente grande leyendo los carteles o preguntándonos a otros. Justamente la información está de esas dos maneras. Por un lado, tenemos los carteles que está bien explicado ahí lo que es cada especie, qué comía, dónde vivía, qué antigüedad tiene. Y por otro lado, estamos siempre nosotros ahí disponibles ofreciéndonos para responder cualquiera de sus dudas. Casi siempre, bueno, las personas más interesadas, sobre todo los chicos a veces que tienen interés en dedicarse a esto en el futuro, se quedan un largo tiempo hablando con nosotros y preguntándonos sobre nuestra carrera, sobre el futuro.